Ahora, la prensa, no todos desde luego, pero los voceros del conservadurismo, la prensa conservadora, está muy atenta de todo lo que hago, todo. Esto seguramente salió en el Reforma, que es el boletín del conservadurismo en México, y a lo mejor hasta en algún periódico extranjero, porque están igual, muy molestos con nosotros por la transformación que se está llevando a cabo en el país. Entonces, como ya no mandan los potentados en México, como ya no se permite la corrupción, están muy molestos. Y estos medios que callaban cuando saqueaban al país, pues ahora son opositores, son opositores. Eso es lo que está sucediendo. Tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones, porque están muy encorajados. Muy enojados. Entonces, les vuelvo a decir, vuelvo a llamar a la calma, a que se serenen los del periódico Reforma y otros medios, y que entiendan que nosotros ganamos o triunfamos porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México, para acabar con la corrupción. Y que a los que ellos defienden, me refiero a la reforma que defiende a grupos de interés descreados y a otros medios de comunicación nacionales y franqueros, pues que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, porque tenemos el compromiso de transformar al país, de desterrar la corrupción de México. Vamos a acabar con la corrupción. Entonces, no vamos a titubear. Por eso hay estos ataques diarios, como nunca se había visto. Pero vamos a resistir. Tenemos mucha fortaleza. No solo es fortaleza política, es fortaleza moral. Ese es nuestro escudo protector. Cuando se actúa con integridad, con honestidad, cuando se trabaja en beneficio de los demás, se tiene autoridad moral y autoridad política.